¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, amigos y amigas Estamos en el mapa, ¿qué mapa estamos? No sé ni en qué mapa estamos, la verdad Pero hoy, amigos y amigas, bueno, cuando estoy grabando este vídeo, es mi cumpleaños, 23 de septiembre Bueno, en verdad, otra vez frontera, bro, literalmente llevo jugando 3 putos días seguidos en este mapa, tío De verdad, qué putísima mierda, en serio, vaya putísima asquerosidad, tío De verdad me lo estás diciendo otra vez en este mapa de mierda, tío La madre que me parió, loco, bueno, vamos a jugar con una osa, la verdad Sí, vamos a jugar con una osa, ¿por qué no? Bueno, estoy grabando esto el día de mi cumpleaños, ¿por qué? Porque quiero dejarme preparado el día de hoy, el día de mi cumpleaños, el día 23 de septiembre Que me falta un gameplay por publicar Y me quiero dejar preparado el día de mañana, ¿por qué? Porque el día de mañana, el sábado, hemos quedado mi familia y yo Para, pues yo qué sé, para celebrar mi cumpleaños Y también de otra persona, el día de mi prima Que también cumple, curiosamente, el mismo día que yo Mañana, entonces, bueno, mañana estaré, pues eso Con esto, la verdad, entonces necesito, pues, prepararme hoy el contenido Y nada, la verdad, oye, por cierto, muchas gracias a todos por las felicitaciones de corazón Muchas gracias, la verdad Y nada, poco más, sinceramente, poco más Celebrar, pues bueno, yo celebro mi cumpleaños grabando vídeos, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Pero bueno, ya se celebrará en otro momento, ¿no? Y de otra forma, pero bueno, de momento es lo que hay Así que nada, amigos, vamos a ver qué tal Acabo de terminar de comer, me subo de arriba Y digo, antes de echarme una siesta, que no me la voy a echar hoy Digo, mira, es que literalmente me acuesto en la cama Me quedo sobao, es que me quedo dormido Entonces, digo, me voy a poner a grabar Porque lo voy a tener que hacerlo igualmente Digo, tío, me pongo ahora y ya está, ¿sabéis? Porque es que si no, de verdad que me quedo soba en la cama, tío Es lo que tiene, amigos Es lo que tiene, literalmente, levantarse a las 7 y media todos los días Para irte a estudiar Claro, es que si me dices que te vas a trabajar Bueno, pues yo qué sé, te vas a trabajar, ¿no? Te vas a trabajar, pero es que te vas a estudiar A estudiar cosas que, dime tú, ¿sabes? Un poco pereza, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vale, tenemos aquí a mi colega, dame un segundo ¿Tenemos CCTV limpio? ¿O cómo está esto? Espérate, porque tengo aquí a un tío Vale Sí, tenemos aquí a un tío Vale Ninguno se pega, tío, en serio Vale Vale Ok Vale Vamos a pegar eso aquí Vale Vale, ese tío Vale Vale Vamos a montar ¿Por qué? Pero, ¿por qué me ha visto el tío? ¿Y por qué literalmente el de mi izquierda no hace absolutamente nada, tío? Es que no entiendo No entiendo qué hace el Ace, la verdad Sinceramente No entiendo lo que hace el Ace Lo ha dejado injured, ¿no? Porque la verdad es que le ha fallado absolutamente todo No entiendo lo que hace el Ace, amigos He's not here, Ace Está literalmente detrás del escudo, tío El puto Ace no se entera, el pobre Es increíble, tío Es increíble, la verdad Con lo fácil que había sido Le iba a pushear al tío que estaba en el closet, amigos Me lo iba a cargar Que era la mira Y literalmente lo íbamos a tener muchísimo más fácil Pero, claro Yo me pensaba que me estaba cubriendo el Ace, ¿sabes? El tío literalmente se ha abierto por completo y me ha matado ¿Sabes? Pero bueno Yo qué sé, la verdad Yo qué sé Es lo que tiene esta gente que no la veo muy atrevida Pues bueno Pues yo creo que esta ronda Va a dar lugar a que esto se pierda, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, porque la verdad que el Ace es realmente malo El Ace es... Realmente malo Vale Entonces eso La verdad A ver qué hace Bueno, uno para uno, ¿eh? Ojo El bandit es muy malo, ¿eh? Efectivamente El bandit es bastante, bastante malo Gente Voy a cagar ¿Vale? Ahora vengo Que me estoy cagando Amigos Eh, a ver Os cuento Me han eliminado De la partida Eh, porque he estado más de la cuenta pues cagando La verdad Es que me dolía un poco la barrila incluso Tengo que decirlo, ¿eh? Parece ser que no me ha terminado de sentar bien la comida Creo yo Entonces, bueno Me han expulsado Y digo, pues ya está Pues me salto esta ronda Y mira Ha dado la casualidad Que la hemos ganado Así que, oye Está bastante, bastante bien Me han quitado la bosa, tío Que hijos de puta La verdad Eh, bueno Vamos a jugar con Jackal Yo que sé Sabes que aunque no se parezca en nada Pues toca los cojones Así que bueno Eh, vamos a ver que tal amigos Vamos a ver que podemos hacer La verdad Así que eso Nada Eh, daros las gracias Por todas las felicitaciones Amigos Tengo 17 años La verdad Eh, la madre que me parió Es increíble Como pasa el tiempo Rápido, tío Empecé con YouTube Pues con 12 para 13 años Y, y bueno 4, 5, 6, 7 4 años después Estamos aquí, ¿no? Estamos aquí En el mismo juego Literalmente donde empecemos, tío Donde empezamos Perdón Increíble, eh Increíble, la verdad Ya habrá Ya habrá hora de De cambiar No os preocupéis Pero de momento De momento no me apetece De momento no me apetece Así que bueno Eh, muy contento Muy contento Y muy feliz La verdad Y, y nada, eso Daros las gracias a todos, amigos Vale Eh, a ver Está en el mismo sitio, ¿no? Esta gente parece ser que Bueno, han perdido peces En la misma zona Y quieren ir Una tercera Es bastante, bastante raro eso Pero, bueno Eh, yo que sé La verdad Yo que sé Vale, vamos a dronear esto Vamos a entrar por abajo Yo creo, eh Vamos a entrar por abajo A ver qué podemos hacer A ver si tenemos suerte Y no hay nadie por aquí, eh Y podemos pegar ahí Un mini rusheo Un mini pusheo Interesante, la verdad Que les pillemos ahí un poco De prevenido, ¿sabéis? Mira, pues hay un tío aquí Ok Ok Vale Vale Mardo eso A ver si me piquea esto Me vas a piquear, ¿verdad? Yo sé que me vas a piquear Me vas a piquear Pues pues mira Te la he pegado de mi lado La verdad Ok Bueno, pues nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Porque ya La gente sabe que estamos aquí Y no nos conviene estar aquí Oye, ¿cómo se va el arma de jackal, no? Sin la empuñadura vertical Se va bastante, la verdad Vale, pues mira Nos ha salido rentable ¿Qué quiere que te diga? Nos ha salido bastante rentable Ya sabemos que están en equipo Estas gente El bandit, por lo menos No hay nadie aquí Así que Vamos a entrar Vale Y vas a plantar aquí, ¿no? Ok Vale, perfecto Oye, pues una partida rara, ¿eh? Pero estamos ganándola La verdad Me sorprende Me sorprende que estemos ganando esta partida, tío Me sorprende que con este equipo Hayamos metido las tres rondas de ataque Pero bueno, ha pasado Así que, oye Bastante, la verdad Bastante, bastante, la verdad Bastante, la verdad Amigos Qué buena, tío Qué buena Así que eso La verdad Así que eso Tío, soy Bueno, ya lo dije Ya lo dije en un vídeo Cumplo súper tarde, en verdad, ¿eh? Cumplo en puto septiembre Bueno, habrá gente que cumple en diciembre Literalmente El último Claro Literalmente el último mes del año, tío Qué barbaridad, ¿eh? Qué puta barbaridad, tío ¿Quién cumplirá en diciembre, tío? En verdad Cumplir en diciembre es la polla Porque, claro Empiezas un nuevo año Bueno, a ver Bueno Bueno, es la polla Bueno Siempre vas a ser el pequeño ¿No? Tipo Siempre vas a ser el pequeño Si lo piensas así Pero para muchas cosas Es bueno En verdad, ¿sabes? Porque, claro Hay gente que cumple en enero, por ejemplo En enero ¿Sabes lo que te quiero decir? Enero Qué putísima mierda de mes Cumplir en enero Literal, ¿eh? Pero bueno La verdad A ver Septiembre es un poco mierda también ¿No? Septiembre yo creo que está al nivel de enero Al nivel de esa misma mierda Cumplir en septiembre es como decir Hostia puta ¿Sabes? Qué puto desgraciado Ha acabado el verano Han acabado mis vacaciones Y ahora que estoy estudiando Trabajando Lo que sea Tengo que celebrar mi puto cumpleaños Es como que no apetece incluso ¿No? Pero bueno Yo que sé Un cumpleaños Es un cumpleaños amigos Y ya está La verdad Es lo que hay Ya me jodería, ¿eh? Haber nacido en septiembre La madre que me parió ¿Sabes? Cuando literalmente empieza todo el mundo a currar El tiempo ya se pone En modo mierdón extremo Es increíble, tío Es increíble, ¿verdad? En serio Qué putísima mierda de mes Pero bueno Al final Pues yo qué sé Te acostumbras Le coges cariño Pobre cariño incluso Y ya está, ¿no? Pero bueno La verdad Vale, vamos a ver Qué podemos hacer Yo me he puesto pulse ya Por costumbre A ver Vale Estoy seco Ok Esta gente Esta gente va a hacer Rápido Algo Ah, perdón Uf, pues mira De milagrito Nos la hemos llevado De milagrito Nos la hemos llevado Amigos Por cierto También otra cosa interesante Me voy a hacer un corte de pelo, tío Me voy a hacer un corte de pelo Completamente diferente Al que tengo Y me vais a ver diferente Me vais a ver diferente Hoy En mi cumpleaños Me voy a hacer ese cambio Ese cambio de pelo Como tal O ese corte nuevo Como tal Y Y nada, eso En los próximos vídeos Me diréis qué os parece Pero básicamente Pues eso A ver Bueno, no os quiero contar nada Yo creo que me va a quedar bien La verdad Pero bueno Yo qué sé Todo es verlo, ¿no? Vale Bueno Qué pena, tío What the fuck Qué puta Le andamada, loco Vale, voy a Reanimarme Me reanimo yo solo, amigo No te preocupes Yo creo que llego, ¿no? Antes de morir Can you revive me, mate? Muero, no llego, no llego Revive me, revive me, please La madre que me parió La madre que me parió Tengo que ir a curarme, tío Tengo que ir a curarme, tío ¿Mala? ¿Qué estás contigo ahí? Vale, no lo tenemos O que tenemos unos bitos De hecho Me voy a quedar aquí, va No creo que drona Exacto Exacto Ojo que entre porpitos, ¿eh? Hostia puta Vaya T4, ¿eh? Cómo lo he escuchado Estaba yendo agachado el tío Y cómo lo he escuchado, ¿eh? Bueno Se la he pegado de milagro La verdad Literalmente tendría que estar Muy tocada Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Una partida super rando Pero bueno Ha salido bastante, bastante bien Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós